Buen día para todos, aquí recién cosechando mi arracacha, tubérculo delicioso, en algunos lugares se conoce como apio, quizás porque las hojas se parecen a las hojas del apio. Y este es todo mi huertita, feliz y contenta porque Dios la bendice. Arracacha totalmente orgánica, 100% orgánica, nada de químicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!